En suspenso la apuesta en operación del Float Von Cancún, ya que grupos ambientalistas analizan el camino jurídico que emprenderán en contra del pretendido desarrollo en Playa Langosta. La presidente del GEMA, Araceli Domínguez, señaló que la empresa extranjera había solicitado permiso para poner proyectos similares en 11 playas de Quintana Roo, pero que no que finalmente solo se autorizó en cuatro. Refirió que también fue un fraude el que los promoventes dijeran que en la solicitud de la manifestación de impacto ambiental no había pastos marinos cuando sí los hay. En tanto, los promoventes retiraron la membrana textil que hacía de alfombra en el lecho marino, junto con gran cantidad de material con el que pretendían instalar su parque inflable sobre la mar. Gracias por ver el video.